Sí, en realidad, no nos olvidemos que venimos a pasar un invierno, un invierno bastante complejo, siempre los inviernos en las zonas rurales son muy complejos, los días son más cortos, hay menos trabajo en las zonas rurales, no toda la gente sabe podar, entonces, que son los trabajos más esenciales de la época, entonces no hay tanta mano de obra. Ya pasamos esa etapa y ahora creo que ya viene una etapa distinta, donde hay más apertura en lo agrícola, donde el horario de cierre de comercio, de inicio de cierre, también ha ayudado muchísimo a tener más movimiento, antes en la zona de San Carlos, por lo menos, en los horarios de siesta, eran muy pocos los comercios que podían funcionar, o que había movimiento, hablo mucho porque lo conozco, conozco el tema del movimiento que había en la ferretería, en la pinturería, en la farmacia, pero el resto de los comercios esenciales, la verdad que no tenía tanto movimiento. Esta apertura hasta las 21 ha ayudado a que exista un poco más de ingreso en estos comercios, pero bueno, también estamos sujetos, por supuesto, a la limitación del DNI, que se vio un marcado avance con respecto al viernes y el fin de semana, cuando se liberó, ya se notó mucho más movimiento, y los comerciantes me dijeron que han tenido un poco más de ingreso, esto ha sido producto, por supuesto, de esta nueva etapa de flexibilización que tuvimos el fin de semana pasada. En la tradición ya tenemos definido algunas actividades, una de ellas es, que ya hemos comenzado, en el cual la vamos a denominar actitud-tradición, ir preparando un poco la ciudadanía, con respecto a esto tan importante que tenemos el aniversario de nuestro departamento, en una etapa muy compleja, que es la etapa de la pandemia, en la cual tenemos que innovar con algunas actividades no presenciales. Una de ellas es una actividad que vamos a realizar en el Cine Teatro Municipal, en donde le vamos a dar posibilidad a todos los artistas locales, para que en dos o tres días vamos a hacer un estudio de grabación, en donde vamos a salir en vivo, en directo, para que ellos puedan desarrollar sus talentos de danza, sus talentos folclóricos, sus talentos de canto, coordinadamente, para que cumplamos con el protocolo COVID, eso va a ser seguramente una de las actividades centrales nuestras. Luego tenemos también que ya comenzamos por los parajes, y lo vamos a hacer en todo el departamento, y que nos ha dado muy buenos resultados, es el carro móvil nuestro, ese tipo de actividades que, a través de un colectivo en desuso, que ya no podíamos circular, lo que hemos realizado es paseo, lo disfrazamos en cierta manera con distintas temáticas, en este caso lo vamos a embellecer con actividades de tradición, y vamos a colocar gente que baile, que cante, y ya lo estamos realizando en distintos parajes de la zona. También una novedad importante, que estamos embelleciendo todo lo que es el casco histórico del departamento, hablo de lo que es el fuerte tradicional de la Villa de San Carlos, en donde estamos haciendo una restauración muy importante, en el cual va a embellecer mucho todos esos espacios públicos que tenemos, pensando en el San Carlino y pensando en el turista también, y hemos pedido, y esto es una novedad importante, al gobierno de la provincia un sistema nuevo, que estamos a la espera de la autorización positiva o negativa, pero necesitamos la autorización al fin, de un auto show, que esto es, ni más ni menos, un espectáculo a cielo abierto, pensando en el anfiteatro municipal de Yuma Pú, en donde el ciudadano puede ingresar previa inscripción, previo, por supuesto, con el respeto al protocolo correspondiente, en auto, con su familia, y escuchar de algún espectáculo artístico con algunas personalidades que estamos tratando de cerrar para que vengan al departamento. Esto también es algo muy innovador, pero necesito la autorización del gobierno de la provincia para poder ponerlo en práctica. Estamos trabajando en esa temática, por las dudas que tengamos el resultado positivo con respecto a la autorización, pero, bueno, estamos trabajando con mucha ambición y con muchas ganas, con este sistema nuevo, de innovar una temática distinta, no podemos pasar por alto la fiesta de la tradición en San Carlos, un departamento de mucha cultura, de mucha tradición, y es el más antiguo de la provincia. Acá se vive mucha tradición, entonces queremos brindarle a los sancarlinos eventos, espectáculos, por supuesto, respetando los cuidados y el protocolo como lo exigen los DNU nacionales y provinciales.